¡Suscríbete al canal! De todo lo que pasó esta mañana en el Senado, de todo lo que se dijeron. Después de hablar con Alejandro Nissen, nosotros íbamos a recibir a los senadores Cuba y Zacarías Irún. Paraguayo Cuba quería compartir el estudio con Zacarías Irún, ¿verdad? Zacarías Irún dijo, prefiero que entre él primero porque con él no se puede hablar. ¿Entra él? ¿Entro yo? Bueno. Y ahí... Cuando yo piqué... Cuando yo... En este estudio estaba Paraguayo Cuba. Estaba acompañado de... Estaba acompañado... Guaraní, M y Cuey, dos secretarias de Hernandarias. Ella 10 años con mi señora y ella llegó recién de Buenos Aires porque los paraguayos ya se están muriendo de hambre literalmente. Y va a ir a la puerta. Sí. Bueno, entonces le invitamos a Paraguayo Cuba para que esté, para que venga acá. Y acá hay una ventana. ¿Puedes mostrar? Hay una puerta, hay un acceso. Para que la gente entienda nomás. Y hay un pasillo de espera. Ahí está. Ahí se abre la puerta y hay un pasillo de espera. ¿Y en vez de venir a sentarte acá te fuiste a...? No, lo que pasó fue que el tipo es muy hábil. Si yo entro primero, después yo como replico lo que él viene a decir encima mío. Yo honestamente hubiera preferido que se siente el mío con el tipo acá discutiendo. Mano a mano. Y lo agarraba yo en el pasillo. Pero de que lo voy a agarrar a él, a Baqueta. Baqueta tiene cinco policías. No, pero espera un ratito, perdón, senador. Espera un ratito. Cuente, usted en vez de venir acá, estábamos por entrar al aire, usted se va a... Yo me fui y le dije... Estaba sentado y él estaba rodeado de alguna gente. De sus... Sí, sí, de sus acompañantes. Entonces yo le dije, entra delincuente. Y ahí fue cuando el tipo se hundió en el sillón, ¿verdad? Y ahí le dije, por Yolanda, le dije, mi señora, le hizo encajar un balín de acero acá. Yo no lo hice por mí, lo hice por la mamá de mis hijos. Por cada minuto que ella sufrió, él va a recibir un cintarazo en vida de mi padre. ¿Y sacaste el cintarazo? Claro que le di dos buenos guachazos y le tatué bien en el cuello también, de paso. Bien tatuadito. Bueno, está bien eso, senador. ¿Y usted te haría una cosa? Yo con respeto digo por... Está bien. Voy a hacer por nota pedir que la fiscal, la que se reúne con Cisarón, Sandra Quiñones, vaya y que le imputa a él, o que su patrono, gracias a Carte, lo lleva el preso. Voy a enviarle un buque de roce y le voy a decir, Javiercito, ¿no querés devolver lo que han robado en 15 años mientras tu hijo está en Hawái con 12 mil dólares de ropa y con reloj 12 mil, 50 mil dólares llega a vestir? ¿A vos te parece que es plausible eso? Y bueno, y ahí el incidente y no están dadas las condiciones para ponerlo acá en el estudio. ¿Hay algo que se puede ver algo? ¿Se pudo ver algo porque todo fue... Muy rápido, muy rápido. No nos debería sorprender a nosotros nada, pero... A ver, ¿qué hay? ¡Puto de mierda! Y cada vez que lo encuentre, lo voy a dar en Cisarón. Pero cada vez que lo encuentre, cada sesión en el Senado. Sí, no, pero en el Senado no le puedo dar porque ahí me van a sacar tres meses de sueldo y yo vivo de mis 22 millones menos 14, tengo de deuda que se me van, vivo con lo que me sobra. Pues yo tengo que decir, a nosotros tampoco nos es grato una cuestión como esta, ¿verdad? Para nada. No, porque yo sé que no es grato, pero el ser humano pierde la racionabilidad en determinadas ocasiones más cuando es un ladrón, que nosotros en Ciudad del Este sabemos. Imagínate lo que hizo el tipo. Vía juez electoral impide que se intervenga la municipalidad de Ciudad del Este. No le rinde cuenta a la Contraloría. Nombra a todos sus parientes en el Poder Judicial. Me ha dejado a mí sin clientes los últimos 15 años de mi vida. ¿Sabe cómo hace el tipo? Se va y me coloca una parrilla con chorizos y butifarra en frente a Shopping Wu, en frente a Continental, en frente a Casa Paraná y otros que eran mis clientes y les dice, mientras nos cambien de abogado, el chorizo con humo va a seguir entrando en su shopping. Ese es Zacarías Irún. Lo mínimo que se merece de ese tipo es fusilamiento. Ni siquiera es un cintarazo porque le sacó el pan de la boca a mis hijos. 15 años. 15 años. Y yo te voy a, te aseguro. Nosotros tenemos que explicarle a la audiencia que lo que menos esperábamos era lo que acaba de suceder en este estudio. Porque nos tomó absolutamente de sorpresa tu reacción, Payo, cuando en vez de venir aquí, seguiste de largo, te sacaste el cinto y luego nos vimos muy bien qué sucedió, hay una pared por medio, pero después ya escuchamos los gritos y los cintarazos. Él siempre rodeado de fotógrafos, de sus escribamas, como vieron. Permíteme continuar. Luego, entre el senador Nissen, que había estado... El fiscal Nissen, el abogado, doctor. Perdón. El Alejandro Nissen, el fiscal... Que es el primero que se fue a intervenir entre todos. Y yo llegamos ahí para calmarlo un poco a Payo y separarlo del senador. El senador se retiró, avisó que no estaban dadas las condiciones para que... ¿Hablaste con él? Hablé con él. Yo le doy la garantía al honorable senador, si quiere ahora venir a discutir, palabra de fronterizo, que no pasa nada. Le he dado... Tiene pico palabra de fronterizo. ¿Cómo es la palabra de fronterizo? La palabra de fronterizo vale una vaina treinta y ocho si vaya. Así que le está la mayoría. Replicamos a la audiencia por qué no se dio este diálogo que le vamos a tener. A mí me pareció ver, no sé, porque como hubo mucho ahí movimiento y caos, me pareció ver que Zacarías Irún estaba tendido en el sofá y usted con un cinto en la mano. Claro, porque el peso de la inmoralidad, de la falta ética que lleva encima, y cuando él ve reflejada en mi ira, él sucumbe. Una cuestión psicológica es, porque él sabe que él no puede arremeter contra el que está con ira. Y la ira no es locura. La ira de los mansos, cuídate, dice Saramago, y la ira de los mansos de este pueblo es el que está despertando. Bueno, yo recuerdo que cuando fuiste elegido, una vez estuviste también en nuestro programa, y vos dijiste, esas reacciones no se van a dar más en el Congreso, descuiden, no va a pasar más esto. Lo que no se va a dar, que yo siempre dije, es que no voy a defecar en el Congreso. Lo que yo siempre dije es que voy a defecar en los juzgados, sí. Eso siempre mantengo. En los juzgados yo puedo defecar porque son letrinas. Ahora, en el Congreso, yo no puedo defecar porque me van a suspender o me van a declarar loco, que ellos tienen mayoría suficiente. Hoy estaban de la mano, patria querida, hagamos PLRA y ANR en una sesión secreta que no está contemplada en la Constitución, más que en un artículo de este reglamento que es del 68. Están cocinando el futuro de nuestros nietos. Yo me resisto a que me cocinen.